Venía de Brasil y en Mendoza esperando un bus para cruzar la cordillera Sin creer esa esposa de la vida en una discoteca, en una compra-venta de caseros Estaba sonando este tema a la jaula Después con el tiempo Juan me contó que recorrió todo el mundo hasta allá en la Malasa Imagínense, los rockeros de la Malasa junto con nosotros, qué sé yo Chino, caiguanese, coreano, camboyana Escuchando este tema, gran tema, maravilloso, creador de un amigo fan ¡La jaula! ¡La jaula! ¡Ve tú! Nunca voy a hacer labay, vuelve a matar Llega el boca, pero ya me dais mí Tengo un rato de cosas a mi, no sé por mí Y mi no se aceré, y mi no se aceré Chau, mi me dais mí, he hecho un he facts, miraba La vida me dais mí, he hecho un teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!